muy buenas a todos bienvenidos capítulo 1076 seguimos con one piece este este manga que nos tiene a todos vamos que no sabemos qué va a pasar con este arco de egghead aquí tenemos esta portada de la de la son en jam de la weekly que está bastante guay a color donde podemos ver el traje en rojo esto es una cosa que me muera cuando lees el manga una de las partes curiosas es que luego descubren los colores y a lo mejor no eran como tú te lo imaginabas yo para nada me imaginaba que fuese un traje full rojo tienen aquí como toquecitos amarillentos o anaranjados aquí tenemos a chopper que el traje es azul y nada vamos a seguir tenemos un color split también del volumen 105 que bueno ya sabéis que los volúmenes suelen abarcar entre ocho y doce capítulos más o menos no sabría decir exactamente diez capítulos dejémoslo así los volúmenes que vienen varios capítulos los tomo básicamente toda la vida y con el con el lanzamiento del volumen 105 del final de wano pues han hecho este color es que bueno ha hecho o da este color de split que está bastante guay la verdad y nada vamos al lío capítulo 1076 viejos amigos vamos a ver eso de viejos amigos que nos quiere decir recordamos que se habían dividido ya por grupos para ir a buscar a a beka punk y que en la parte donde estaban luz y zoro pues estaban como cortando todas las cámaras y demás con saca y de repente apareció el serafín este tocho y el de mi hijo pequeñito y bueno pues básicamente kaku y luchi les dijeron que a ver si les soltaban para poder ayudarlos y aliarse de forma momentánea vamos a ver qué es lo que pasa también se dijo que en principio parece que hay alguien que está infiltrado posiblemente dentro de los pega punk porque es el que está cortando todas las emisiones y demás así que no no sé qué va a pasar ahí no lo sé no lo sé y y y capítulo 1076 viejos amigos aceptarán pelear juntos si les quitamos las esposas es imposible que después de que termine la pelea vayan a volverse a dejar esposar de nuevo claro ese no será el caso después de que logremos superar esto prometo que no pondremos ninguna resistencia cuando quieran aprisionarnos de nuevo eso kaku y luffy de verdad bueno entonces está bien por mí es obvio que están mintiendo por supuesto ahí va el mijo están fuertotes ahora a volar otra vez acaso ese no es el poder de el poder la supa supa no mi fruta filo filo si este es mira igual que que el jimbei tiene como el poder ese del señor pink de red rosa este tiene como el poder de la patada como de espada no del que peleó con nada con control en a la basta de que estaba con crocodile que no me acuerdo de cómo se llamaba este que tenía como las extremidades de los de las piernas y de los brazos como 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 filos como afilados group 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 ahí se le ve la sangre la sangre esa verde ya puedes entender ronola mientras estamos incapacitados tendrán tendrás que protegernos en estas circunstancias no podrás hacer nada cp 0 podrían decirme qué misión les fue comendada encomendada esos saca eliminar a todos los vega punk luchi no ves que eres uno de ellos y y teniendo en cuenta que estos y los traicionó asumo que ya ahora es otro objetivo de esa misión exacto no tendré pedaz con ella y también la mataré está tratando de convencerlos de que nos de que no nos salven o que claro el caco intentando hacer que les salve no sé que les suelten y él ya lo da igual ya esa fue en a mí todo indica que los serán los cuatro serafín incluyendo estos están actuando de la misma estrepitosa manera además de los siete vega punk a cuántos más tenemos que proteger helmet entrégarme las llaves de las esposas confiaré en su criterio dejaré que decían que hacer sólo no olviden proteger a estela o le van a soltar vale una vez que hayamos detenido esos cuatro enemigos se darán cuenta de que no pueden vencerme pero no por eso van a va a volverse locos y atacar a mis nakamo alopega punk verdad gusta lo fije ostia luffy serio luffy seriós una vez tengo tres posiciones de que se darán cuenta de que no pueden vencerme pero no por eso van a volverse locos y atacar a mis nakama alopega punk verdad Idiota, ellos no van a caer en ese tipo de provocaciones Eso quisieras Todas las personas eres tú y nadie más Al que quiero matar primero, Mujiwara Sin embargo, después de que mueras Tus nakama compartirán el mismo destino Si se dejó provocar El Luchi da igual también Vamos que el Kuma le va a tirar aquí La supertochez esta Ursus, impacto de oso Ya, ya les ha quitado Les ha quitado las esposas Ursus Shock Otra explosión Dear Ford Lo siento, Bonnie Ah, bueno, lo siento, Bonnie Porque le va a dar al Kuma este Pero este Kuma no tiene nada que ver en principio con Bonnie Dear Ford Kung Kun Rokougan Rokougan es el de Luchi Cortador de gros del purgatorio Patada de tormenta Treno blanco Rankiaku Hakurai Eso es el de Kaku Y Rengoku Onigiri Ah, bueno, ese es el cortador de oro Que estaba leyendo yo Es que está el de Luchi traducido aquí Disparo de los seis reyes Y bueno, el de Luffy no está Ni siquiera traducido Bueno, ostión ahí Y de una van a morir Bueno, morir Cambiamos Dentro del laboratorio Queremos algo de comer Desde hace dos meses no hemos comido apropiadamente Lograremos salir o simplemente moriremos aquí Servicio de inteligencia del gobierno mundial Agentes del CP5, CP7 y CP8 Vale, estos son los que decían Si nos acordamos Al principio cuando la marina va con Luchi y con Kaku Básicamente también es porque dicen que han mandado A más tripulaciones No, más tripulaciones A más servicios anteriormente Y que ninguno de los miembros ha vuelto Y es que los tienen aquí encerrados Dentro del laboratorio Desde hace dos meses Servicio de inteligencia del gobierno mundial Del CP5, CP7 y CP8 ¿Qué es esto? Hace dos meses Después de cumplir la orden de investigar el GED Zarpamos al mar sin problema alguno Sin embargo Los civis weapon nos atacaron Y nos trajeron de regreso a la isla Todos los agentes del Cypherfall Que después vinieron a ver que haya pasado Tuvieron el mismo destino Equivocadamente pensamos que era usted El artífice de aquellos actos Doctor Vegapunk Lamento oír eso A decir verdad Ni siquiera yo sabía Que algo tan terrible como eso Estaba pasando en la isla O sea que tampoco Ni siquiera lo hizo él ¿Y quién está haciendo esta mierda, tío? Puede ser Saka Hay un block twist O sea que él tampoco Va a ser el que los ha encerrado ahí, tío El que los ha retenido Ah, maldición Así lo piense mil veces No puedo llegar a entender Cómo es posible Que mi investigación sobre los Phonegly Haya llegado a manos del gobierno mundial ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Todos los marines de la sucursal G9 Han zarpado exitosamente Tenemos disponibles alrededor de 100 barcos De todos los tamaños Y todos ellos tienen por rumbo el GED Copiado Copy 100 barcos Cierta isla en el nuevo mundo ¿Qué es esto? Pequeña barca Pequeño bar Cerca del puerto Vamos Llévame, por favor ¿Qué barco es este, tío? ¿Qué barco es este? No seas tonto Es imposible que permita Que un niño impulsivo como tú Viaje con nosotros ¿Es Sanz? Parece Sanz, ¿no? Será mejor que te rinda De lo contrario Solo terminarán molestando Y ofendiendo a los otros capitanes No me rendiré Yo realmente lo admiro Es un poco la imagen de Luffy, ¿no? En plan que seguir ahí con ellos Si es Sanz, por supuesto que Sanz Obasira, líder Ese maldito no dudó en atacarnos Aunque empezaron a atacar a los más jóvenes Parece que se convertirá en una gran batalla No sé si llamar buena suerte a este cambio de eventos o no Después de todo ya estábamos listos para partir ¿Cómo? Ese maldito no dudó en atacarnos Aunque empezaron a atacar a los más jóvenes ¿Qué ha pasado aquí, tío? Aquí hay dos barcos Y si os fijáis por esta parte de atrás Se ve como otro barco, ¿no? O sí Pero no se ve ¿Dónde está esta gente, tío? ¿Qué va a pasar? Parece que me distraje hablando mucho tiempo Aunque algo así es inevitable Cuando de pronto Te encuentras con viejos amigos Que creías muertos Holy shit El enemigo se va a enojar mucho más contigo Si lo sigues haciendo esperar Yajaja Eres el último que puede decir eso, Beck ¿En serio crees que es a él A quien le guarda rencor? Mira el padre de Usopp, tío Zarpemos ¿En verdad quieres continuar con esto? ¿Pero qué va a pasar aquí? ¿Qué está pasando? Sanz ¿Vas a pelear? Pase lo que pase No dejaré que esta isla se vuelva a un campo de batalla Ah, son los gigantes Bueno, los crean ahí Dios mío, es tan sexy Dory Brogy ¿Podrían ayudarme con lo que sea que esté pasando afuera? Aunque debo recalcar que lo que menos quiero es causar un arbolito ¿Está Sanz con los gigantes? ¿Qué es esto, tío? ¿Puede ser parte del Vav esto? ¿Y que sea Kit el que está llegando? ¿Que es el que iba a el Vav? Bueno, lo que sea que está pasando afuera Aunque debo recalcar que lo que menos quiere es causar un gran arbolito Doble página Por supuesto ¿Qué tal veremos? Kyo Dai, hermano jurado Franky Llama de la misma forma a señor Pink Puede que tenga algún tipo de alianza con Parte de la tripulación Como los de Luffy Con Sanz, los gigantes Antes que nada, Rockstar Me gustaría que hagas algo por mí No me digas que quieren mandarle un mensaje a Captain Kit Míralo Míralo, chaval Ya, 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 ya Sí, luchemos, Akagami Exacto Quiero que le digan lo siguiente Esta isla es el hogar más orgulloso Más Esta isla es el hogar de los más orgullosos de la selva Efectivamente, mira, están en el Vav Quiero que le digan lo siguiente Dejaré que elijas ¿Puedes entregar las copias de los Roast Phoniclyph y marcharte O pelear directamente contra mí? Lo sabía, tío Lo sabía Y este que sale aquí Que dice de unirse a ellos Este es un gigante, ¿no? Porque no es este mismo de aquí Es este de aquí Pero está representado Ah, bueno, no es que este Este representado mal, claro Ni de coña Lo que pasa es que, claro Este de aquí también es gigante Lo que pasa es que no lo sabíamos Es el Vav O sea, pelea entre los dos pelirrojos Captain Kid y Sans Oh, Dios mío Oh, Dios mío Se van a dar de hostias Y por supuesto va a perder Kid O debería perder Kid Hostia Y está Sans con los Con los gigantes, tío Increíble Dejaré que elijas Puedes entregar las copias de los Roast Phoniclyph Y marcharte O pelear directamente Nuevo mundo Warland Elvav ¿Cómo que Warland? ¿Otra parte de Elvav? No sé Todos esos barcos que están parados en la costa Así como los que se acercan lentamente hacia nosotros Son aliados de los piratas del pelirrojo Seguramente entre ellos podremos encontrar figuras importantes Que le han jurado la atad a ese jonko Efectivamente Tiene que ser algo parecido a lo que A la gente que ha hecho juramento de tripulación con Luffy Como Bartolomeo, Kavendis Todos estos La última vez que tratamos de enfrentarnos a ellos Ni nos dieron la oportunidad de pelear Además te arrancaron el brazo Antes de que pudieras ver siquiera la sombra de Akagami Sanks Y se parte la polla el killer que está reventado con la smile Además te arrancaron el brazo Hostia, tío Claro que esto se supone que se cruzaron una vez más ya Es muy probable que esta vez no se queden tranquilos Con solo arrancarte el otro brazo Muévanse El Ogashira y sus hombres se están pasando Ogashira Te extrañé de Ogashira A ti también, Beckman Queremos pagarles un tributo por protegernos No lo aceptaremos Nosotros no tenemos esa clase de principios Esta vez seguramente terminarán por matarte Esto se supone que lo dice Killer Después de decir esto Ja 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 Lo sé Pero eso no pasará A menos que pierda Y este es el final Oh tío Mucha doble página Tío Pero eso no pasará A menos que pierda Dos terceros hombres están a punto de enfrentarse Va a morir el Kit O sea Va a morir Kit Porque O una de dos O bueno O pierde y no muere Pero Sanks no puede morir O perder esto Tío Sinceramente O sea No tendría mucho sentido Porque además Kit llega con su tripulación Que son Killer Y Y quién más Y Brandons O sea Estos de aquí Y Sanks Que de los suyos ya son tochos Y encima están con los gigantes Kidd hermano Otra cosa es que se alien de alguna manera Pero No tendría sentido ¿Sabes? Pues nada Un capítulo un poco raro Porque empieza En Erger Donde realmente no ha pasado nada Bueno Básicamente han soltado a Luchi y Kaku Van a pelear los cuatro juntos Luchi ya les ha dicho Que Ojito Que Que si se atreven a A tocarle luego después Que la va a liar Se han visto a los que están encerrados Del CP5 7 y 8 Desaparecidos Que En un principio parecía que había sido Vegapan El que Les había Capturado Por decirlo así Y sin embargo Él dice que no Y Y sigue manteniéndolo Así que no se sabe quién Quién es el que está ahí Infiltrado Liándola Y directamente ya nos hemos ido a Elbaf Donde está Sanks Que ha hecho juramente Juramento con los gigantes Y donde por supuesto Está llegando Kit Que eso sí lo sabíamos ya Que Kit estaba llegando a Elbaf Con lo cual se confirma Que va a haber aquí Una Una guerra tocha Una guerra tocha Y que efectivamente El que gane de aquí Pues Se mantendrá en lo alto A ver Es una guerra que va a ser Será tocha o lo que sea Pero Es una guerra que tiene que ganar Sanks Es una guerra que tiene que ganar Sanks Porque puede que Kit muera Sanks se quede con los Phoniclyphs Y todo esto avance para adelante Sería muy muy raro Que esto lo perdiese Sanks O que pasase algo malo para ellos Sería muy muy raro Pero bueno Tengo que ser a verlo Ya están Ya tenemos varios frentes abiertos La pelea de Barba Negra Con Con Torao Con Lau El combate Bueno La guerra esta Con Kit y Sanks Y ahora Nethead Tenemos a Vegapunk A Luffy Pues básicamente Contra todo el gobierno Directamente Que entiendo que seguramente Vaya a haber una especie de unión Tiene pinta De lo que es Los Mugiwara Los revolucionarios Y el gobierno Tiene pinta Que va a ser Esa especie de triángulo Y que Bueno Luego poco a poco Irá todo avanzando Como siempre Y se irán juntando Más cositas Así que nada Muy guay este capítulo Un poco raro Si que verdad Pero interesante Toda la parte de Elbath Y veremos a ver Que pasa Solo nos queda esperar A los próximos capítulos Ya sabéis La semana que viene O sea esta semana Porque lo estoy subiendo Más tarde este capítulo No tenemos No tenemos manga Así que en principio Nos vemos en unos 15 días En unos 12-13 días Más o menos Y como siempre Dejadme en los comentarios Suscribíos si no lo estáis Activa la campanita Para recibir las notificaciones Sobre este y el resto de vídeos Y nos vemos en la próxima Adiós